lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 21 de julio libro de los proverbios capítulo 12 el que ama la instrucción ama la sabiduría más el que aborrece la reprensión es ignorante el bueno alcanzará favor de jehová más él condenará al hombre de malos pensamientos el hombre no se afirmará por medio de la impiedad más la raíz de los justos no será removida la mujer virtuosa es corona de su marido más la mala como carcoma en sus huesos los pensamientos de los justos son rectitud más los consejos de los impíos engaño las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre más la boca de los rectos los liberará dios trastornará a los impíos y no serán más pero la casa de los justos permanecerá firme según su sabiduría es alabado el hombre más el perverso de corazón será menospreciado más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan el justo cuida de la vida de su bestia más el corazón de los impíos es cruel el que labra su tierra se saciará de pan más el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento codicia el impío la red de los malvados más la raíz de los justos dará fruto el impío es enredado en la prevaricación de sus labios más el justo saldrá de la tribulación el hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos el camino del necio es derecho en su opinión más el que obedece al consejo es sabio el necio al punto da a conocer su ira más el que no hace caso de la injuria es prudente el que habla verdad declara justicia más el testigo mentiroso engaño hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada más la lengua de los sabios es medicina el labio verás permanecerá para siempre más la lengua mentirosa sólo por un momento engaño hay en el corazón de los que piensan el mal pero alegría en el de los que piensan el bien ninguna adversidad acontecerá al justo más los impíos serán colmados de males los labios mentirosos son abominación a jehová pero los que hacen verdad son su contentamiento el hombre cuerdo encubre su saber más el corazón de los necios publica la necedad la mano de los diligentes señoreará más la negligencia será tributaria la congoja en el corazón del hombre lo abate más la buena palabra lo alegra el justo sirve de guía a su prójimo más el camino de los impíos les hace errar el indolente ni una asará lo que ha casado pero haber precioso del hombre es la diligencia en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte proverbios capítulo 13 el hijo sabio recibe el consejo del padre más el burlador no escucha las reprensiones del fruto de su boca el hombre comerá el bien más el alma de los prevaricadores hallará el mal el que guarda su boca guarda su alma más el que mucho abre sus labios tendrá calamidad el alma del perezoso desea y nada alcanza más el alma de los diligentes será prosperada el justo aborrece la palabra de mentira más el impío se hace odioso e infame la justicia guarda al de perfecto camino más la impiedad trastornará al pecador hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas pero el pobre no oye censuras la luz de los justos se alegrará más se apagará la lámpara de los impíos ciertamente la soberbia concebirá contienda más con los avisados está la sabiduría las riquezas de vanidad disminuirán pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta la esperanza que se demora es tormento del corazón pero árbol de vida es el deseo cumplido la esperanza que se demora es tormento del corazón pero árbol de vida es el deseo cumplido el que menosprecia el precepto perecerá por ello más el que teme el mandamiento será recompensado la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte el buen entendimiento da gracia más el camino de los transgresores es duro todo hombre prudente procede con sabiduría más el necio manifestará necedad el mal mensajero acarrea desgracia más el mensajero fiel acarrea salud pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo más el que guarda la corrección recibirá honra el deseo cumplido regocija el alma pero apartarse del mal es abominación a los necios el que anda con sabios sabio será mas el que se junta con necios será quebrantado el mal perseguirá a los pecadores mas los justos serán premiados con el bien el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos pero la riqueza del pecador está guardada para el justo en el barbecho de los pobres hay mucho pan mas se pierde por falta de juicio el que detiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama desde temprano lo corrige el justo come hasta saciar su alma mas el vientre de los impíos tendrá necesidad la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba el que camina en su rectitud teme a jehová mas el de caminos pervertidos lo menosprecia en la boca del necio está la vara de la soberbia mas los labios de los sabios los guardarán sin bueyes el granero está vacío mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan el testigo verdadero no mentirá mas el testigo falso hablará mentiras busca el escarnecedor la sabiduría y no la haya mas al hombre entendido la sabiduría les fácil vete de delante del hombre necio porque en el no hallarás labios de ciencia la ciencia del prudente está en entender su camino mas la indiscreción de los necios es engaño los necios se mofan del pecado mas entre los rectos hay buena voluntad el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría la casa de los impíos será asolada pero florecerá la tienda de los rectos hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja de sus caminos será hastiado el necio de corazón pero el hombre de bien estará contento del suyo el simple todo lo cree mas el avisado mira bien sus pasos el sabio teme y se aparta del mal mas el insensato se muestra insolente y confiado el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido los simples heredarán necedad mas los prudentes se coronarán de sabiduría los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo el pobre es odioso aún a su amigo pero muchos son los que aman al rico peca al que menosprecia a su prójimo mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado no rellan los que piensan el mal misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien en toda labor hay fruto mas las vanas palabras de los labios empobrecen las riquezas de los sabios son su corona pero la insensatez de los necios es infatuación el testigo verdadero libra las almas mas el engañoso hablará mentiras en el temor de jehová estará fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos el temor de jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte en la multitud del pueblo está la gloria del rey y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe el que tarda en airarse es grande de entendimiento mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad el corazón apacible es vida de la carne mas la envidia es carcoma de los huesos el que oprime al pobre afrenta su hacedor mas el que tiene misericordia del pobre lo honra por su maldad será lanzado el impío mas el justo en su muerte tiene esperanza en el corazón del prudente reposa la sabiduría pero no es conocida en medio de los necios la justicia engrandece a la nación mas el pecado es afrenta de las naciones la benevolencia del rey es para con el servidor entendido mas su enojo contra el que lo avergüenza